Bueno, está la clase número 5 y vamos a trabajar con los mapas por primera vez. Vamos a hacer un gráfico más o menos sencillo sobre un mapa georreferenciado que vamos a cargar desde un sitio web. En este caso voy a estar usando OpenStreetMap y es una website que se llama OpenStreetMap.org y voy a buscar una locación, abrir una locación. Puedo tipear aquí donde, qué mapa quiero. En este caso voy a ir a Río Negro, Argentina. Ya como ya estuve paseando por Argentina, me aparece Argentina directamente en OpenStreetMap. Pero puedo poner cualquier locación. A ver, tendría que estar, pero acá me está abriendo un montón de ciudades. Aquí, a ver. Río Negro, Argentina. Puede ser que me aparezca demasiado dentro del mapa, entonces voy a hacer un zoom out. Voy a alejarme un poco porque en realidad estoy tratando, para el mapa que yo quiero hacer, para el proyecto con Paula, estoy buscando tener toda la provincia completa dentro del campo visual del mapa. Eso es todo a opción de ustedes, dependiendo de sus proyectos personales. Bueno, aquí tengo la provincia que aparece completa y una vez que llego a encontrar en donde estoy, el lugar que me interesa, puedo clickear en exportar. Y en cuanto clickeo en exportar, me aparecen aquí a la izquierda coordenadas geográficas específicas al recuadro, el recorte del mapa que estoy haciendo en este momento. En este caso, yo estoy en el hemisferio sur y con latitud oeste, entonces estoy siempre en los menos. Pero eso va a depender de cada uno de ustedes, de su locación y su interés. Nosotros en Argentina estamos en latitud, siempre es un número negativo y longitud también, porque estamos a la izquierda abajo dentro de la división del globo de meridianos y paralelos. El paralelo, por supuesto, cero, aparece en el ecuador y como meridiano, el punto cero, digamos, donde se dividen los números negativos de los positivos, es sobre el meridiano de Greenwich. Entonces, llego al mapa en el que me interesa trabajar y además tengo las coordenadas. Esas coordenadas yo las quiero escribir. Si no las escribo en un papelito separado, también le puedo a lo mejor sacar una fotito en la computadora. Yo aquí puedo tomarle las coordenadas específicas porque estos datos los necesito así, bien, bien precisos para después transferirlos al código en Processing. Entonces, lo que necesito hacer ahora es cliquear en el... Acá tengo un par de botoncitos interesantes que son bastante comunes a las redes sociales y hay uno que se dice Share o Compartir. Y si cliqueo aquí, tengo posibilidades de descargar esta imagen exactamente como la acabo de enmarcar. Y la puedo... Puedo hacer un par de cositas. Una, establecer dimensiones. En este caso, o sea, cuando cliqueo aquí me aparece este recuadro y yo puedo ahora abrir el lugar específico que quiero mapear. O si estoy contenta con como ya tengo, digamos, tengo todo incluido dentro del mapa y no quiero hacer ningún recorte, en ese caso lo dejo como está. Y tengo para bajar un par de opciones. Tengo primeramente un PNG y un JPG. Un PNG y un JPG son archivos raster digitales. Eso quiere decir que son como fotografías. Están organizados pixel por pixel en una grilla de píxeles por píxeles y además están ya definidos en su resolución. O sea, no puedo alterar resolución. En este caso, para lo que queremos hacer, me sirve perfectamente. Ahora tengo también otras posibilidades que son bastante más, a lo mejor, que me habilitan otros caminos en el futuro y a lo mejor con un trabajo más profundo. Tengo un archivo que puedo bajar que se llama SVG. Que se llama SVG como Scalable Vector Graphics. Y eso quiere decir que estoy bajando un archivo vectorial, que no es raster. Los vectores están, los archivos vectoriales están conformados por coordenadas o de ubicación. No estoy hablando de locación geográfica, sino dentro de un campo. Está cada punto o cada línea o cada objeto dentro de ese gráfico. Está localizado, pero por un código de coordenadas. No estoy atada a una resolución con Scalable Vector Graphics. O sea, yo puedo hacer un zoom in muy profundo y un zoom out. Y la resolución va a estar siempre ideal a lo que yo necesite dentro de mi pantalla. Entonces, esto da muchísimas posibilidades. Pero, claro, este archivo es muchísimo más pesado. Y, en general, si uno baja desde un mapa, uno lo abre en Illustrator, por ejemplo. O un software que pueda abrir vectores. Y vamos a ver que tenemos, a lo mejor, cientos de capas. Muchas de ellas son de texto, de líneas. O sea, en estos mapas tenemos un montón de información, además de la parte fotográfica rasterizada. El PDF es lo mismo. También es otro archivo vectorial. Entonces, en este caso, para lo que queremos hacer, me voy a quedar con el PNG o el JPG. Ahora, yo no descarto estas otras posibilidades. En el futuro, para poder trabajar de una manera más, a lo mejor, más compleja, podemos utilizar estos otros archivos justamente para poder hacer, incluir dentro de nuestra aplicación, de nuestro mapeo, las posibilidades de hacer zooms. Otra cosa, otra información importante que tengo aquí, que la necesito luego en el código de Processing, es esto, que estoy bajando un archivo que va a tener esta resolución. O sea, va a estar a 1080 en su eje X y 964 en su eje Y. Eso quiere decir su ancho y su alto de la imagen, que estoy bajando, ya la tengo acá descripta. Eso también lo voy a escribir en un papelito, le voy a sacar una foto o algo. Pero necesito después importar estos datos dentro del código. Bueno, entonces hago la descarga. Dependiendo de la conectividad con internet, y además del peso de la plataforma de OpenStreetMap, que puede ser que recibe miles y miles de requisitos por día, o sea, de pedidos, puede ser que tarde un rato en bajar. Así que en esto pueden tener un poquito de paciencia. Bueno, una vez que baja la imagen, aquí la tengo dentro de la carpeta de descargas, mapa 6, en este caso ya bajé varios mapas. Voy a entrar en Processing, abrir un sketch nuevo, y este sketch lo voy a llamar Mapa Río Negro. Y lo que quiero hacer es, en el sketch, crearle una... Voy a ir a donde dice... Perdón, esto lo hice muy rápido. Voy a ir a donde dice Sketch, y bajar a donde dice Show Sketch Folder, o sea, esa es la carpeta del sketch, ahí donde yo lo salvé. Ya se me creó una carpetita, que dice... O sea, me aparece justamente este, el editor, que ya le puse nombre, Mapa Río Negro, PDE. Ok, y aquí voy a crear una carpeta. Esta carpeta es importante, que se va a llamar Data. Aquí en esta carpeta de Data, le voy a incorporar todas las instrucciones y cosas que quiero que este código corra. En este caso, como tengo una imagen, que bajé de Internet, Mapa 6, que la quiero utilizar como imagen, la voy a poner dentro de la carpeta de Data. También le voy a cambiar el nombre. Prefiero que se llame Mapa. Ok, aquí está el mapa y es un PNG. Entonces, ahora vamos a proceder a cargar esta imagen, a armar primero el código, y a cargar esta imagen dentro del código. Lo primero que vamos a hacer es armar este canvas, como ya lo habíamos armado, y vamos a incorporar las funciones de armado de imagen. Y bueno, acá tengo mi pequeño mallete. Ustedes pueden, yo este código se los voy a subir a la clase, ustedes pueden siempre tener códigos base, como para copiar y pegar, para poder armar sus códigos un poco más complejos. Uno va creando parte por parte, y no necesariamente tiene que escribir todo. Lo primero que tengo que hacer es declarar un tipo de imagen, un tipo de data, y lo que voy a hacer es declarar este mapa que tengo, que pusimos en la carpeta de data de este sketch, y lo voy a llamar mapa río negro. Punto y coma. Ok, declaro esa data, y ahora voy a empezar con mi código, como lo habíamos hecho antes. El tamaño de mi campo, quiero que coincida exactamente con el tamaño de la imagen que bajé de OpenStreetMaps, porque justamente quiero mantener las coordenadas de latitud y longitud, y quiero que todo caiga exactamente donde tiene que caer. Entonces, para que eso suceda, necesito adherirme a ese tamaño. O sea, yo sé que bajé una imagen de 1080, que es el tamaño estándar, 1080, 964, así que voy a poner el tamaño del campo exactamente de ese tamaño, y luego voy a decirle qué significa esa data, o sea, dónde está esa data de mapa río negro. Entonces, ahora le voy a decir, mapa río negro es igual a loadImage. La sintaxis de esto es así en Processing y en código Java, y no lo puedo cambiar, así que esto ni siquiera hay que memorizarlo, nada más hay que entenderlo, y luego siempre copiarlo. LoadImage, y lo que quiero poner acá entre comillitas es el nombre del archivo ese que puse dentro de mi carpeta de data del sketch. Yo le puse mapa.png, así que acá tal cual mapa.png comillitas. Las comillitas me denotan un tipo de data string, como si fuera una oración o un texto. En este caso son importantes justamente porque la computadora no tiene por qué decodificar esto, sino nada más utilizarlo. Entonces, mapa río negro es una imagen que tengo en la carpeta de data, y así se llama. Así estoy cargando esta imagen dentro del setup. Es importante que lo cargue dentro del setup, que lo haga una sola vez, y no que se haga dentro del draw, porque en ese caso estaría recargando muchísimo el cómputo de la computadora, o sea, te estaría cargando esta imagen, este mapa, muchas veces por segundo, cada vez que corre el código. En este caso lo cargo una sola vez, me queda de background, y luego voy al void draw para armar la segunda parte del código. A ver, void draw. Le voy a poner background, aunque casi es innecesario, porque la imagen va a cubrir todo. Así como utilizaba elipse, o rect, o line, para describir una línea, o un círculo, etcétera, en este caso la imagen es una palabra clave dentro del proceso que se llama image, y tiene un par de parámetros, ¿no es cierto?, de locación y de tamaño. Primero, en principal, en el primer lugar, entre el paréntesis y la primer coma, tengo que poner el nombre del archivo que significa esta imagen, porque yo podría cargar una imagen, y luego otra, y otra, y otra, en realidad no necesito por qué estar deteniéndome con una sola. En este caso estoy armando un mapa con una sola, obviamente. Entonces voy a poner image mapa rionegro, que es el nombre que yo le adjudiqué a este mapa, mapa rionegro, dentro del código, y luego le voy a poner coma, ubicación, x, y, en este caso 0, 0, porque quiero que justamente empiece arriba de todo, en el 0, 0 positivo, y luego ocupe todo el espacio del canvas, que ya se lo diría exactamente del tamaño del mapa. Entonces va a coincidir. Bueno, luego con esto, si tengo todo bien, cargo, y ahí me aparece el mapa dentro de mi área de trabajo.